Yo creo que uno de los casos más relevantes a eso que dije es que incluso dentro del equipo inicial puede haber dudas. Es curioso porque pues lo hemos hablado varias veces pero parte del equipo fundador en algún momento cuando empezamos a crear la división de tecnología te comenté acerca de un demo que hicimos en el que nos fue fatal. Fue muy 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 mal y eso fue uno de los primeros indicios para poder decir esto no funciona simplemente dejemos todo esto tirado ya no pues no hay razón para seguir eso fue en el 2016. Y yo dije pues es que no tenemos nada llevamos cuatro meses haciendo esto que o sea que se esperaba Roberto y yo simplemente nos miramos las caras y era como nos dijimos lo que yo acabo de decir ahora mira nosotros creemos en esto cierto así que hagámoslo vamos vamos a hacerlo nosotros tenemos esta visión así que vamos a crear vamos a crear las cosas a pesar de cualquier comentario. Hoy en día nos reímos todos en conjunto porque esa ese ese empuje que dimos en ese momento para para no escuchar a ese momento puntual uno no es un detractor absoluto es un momento puntual en la vida y uno tiene que saber elegir si uno escucha esas cosas o no. Si lo hubiéramos si lo hubiéramos escuchado hubiéramos parado y hoy en día no tuviéramos ninguna división de tecnología pero como no lo hicimos hoy en día tenemos lo que tenemos y pues yo creo que es muy difícil que algunas personas a veces echen para atrás y vean eso si 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 no si no siguen con ese proceso a pesar de los detractores. Los detractores.